Música Vamos a limpiar todavía Dale con la fuerza de un campeón A buscar esta Salgueiro, desvía La tiene el Zorro Barreiro El Zorro con Salgueiro, vamos a limpiar Insiste Salgueiro, buena acción Salgueiro, está el gol de Richard Está, 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 tiró Gol, gol De Olimpia, Olimpia, Olimpia Gol paraguayo, paraguayo Grítelo, grítelo, grítelo El viejo y peludo, Olimpia no más Aquí en Santiago, gran jugada La bajaron muy bien La conexión del Zorro Que anda jugando una barbaridad Tocó con Salgueiro La asistencia para Richard Ortiz Hace el gesto técnico correcto Le tocó un costado Herrera Y cerca de la base del palo izquierdo Al fondo de la red Aquí en el Estadio Nacional de Santiago El gol de Olimpia Su capitán, Richard Ortiz El viejo y peludo Olimpia no más El equipo consustanciado con la gloria En la Libertadores América El jugador Almeida Primer gol del partido Cerca de la Cordillera de los Andes El marcador ahora En esta fría noche en la capital trasandina Por la Libertadores Olimpia, Olimpia, Olimpia 1-U de Chile 0 La opinión del señor Gustavo del Puerto Y hace rato Olimpia Merecía el tanto apertura del compromiso Aparece una jugada rápida Con la verticalidad que caracteriza el conjunto franqueado El zorro guappeando Salgueiro reseccionando Y atropellando uno de los volantes De llegada a Richard Ortiz Sector izquierdo se interna al área Llega un copo desacomodado Pero con gran técnica Remate por abajo colocado ante la salida de Herrera Pone el tanto apertura en lo que tanto buscaba Olimpia Olimpia con gol de Ortiz Su nuevo goleador Pasa a ganar el compromiso El gol se produjo El gol de Olimpia Dinofaldo En 5 minutos Segunda y topa Radio Olimpia Radio Olimpia Radio Olimpia Opa, 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 opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Opa, 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 opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Opa, 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 opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Opa, 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 opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca Opa, 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 opa Olimpia quiere copa Y nadie se la toca